Títulos de Olimpia vs. Títulos de Cerro Porteño Ligas de Primera División Olimpia 45 Ligas Cerro Porteño 34 Ligas Torneo Ingreso Olimpia 0 Copas Cerro Porteño 1 Copa Liga Paraguaya de Fútbol Olimpia 1 Liga Cerro Porteño 0 Ligas Copa Paraguay Olimpia 1 Copa Cerro Porteño 0 Copas Supercopa Paraguaya Olimpia 1 Supercopa Cerro Porteño 0 Supercopas Plaqueta Millington Drake Olimpia 4 Plaquetas Cerro Porteño 2 Plaquetas